Bueno, detuvieron al padre de estos dos niños que se había dado a la fuga, como bien ustedes se relataban. Después de este episodio, la verdad que bastante sorprendente y confuso, el auto, un Peugeot 307, tenía pedido de captura, había sido robado el pasado 30 de marzo, por lo tanto fue doblemente imputado en las últimas horas. El sábado, digamos. O sea, estaba recientemente robado. Sí, sí, y es por eso que fue doblemente imputado. Por un lado, fue imputado por encubrimiento por este hecho del auto, y por otro, por lesiones leves a causa de las heridas que le produjo este accidente a sus hijos, más allá de que estaban fuera de peligro y que fueron politraumatismos, productos del accidente. De todas maneras, si bien estas dos calificaciones son escarcelables, va a continuar en prisión, considerando la justicia que tiene probabilidades de fugarse, porque así lo hizo cuando fue el propio hecho. Los niños fueron trasladados al hospital Humberto Notil y el accidente, con un tío que fue quien los acompañó, y este hombre cae detenido allí en el hospital Humberto Notil, cuando fue a ver cómo estaban sus hijos, que continúan internados. Las autoridades del hospital estaban al tanto de este pedido de captura de este hombre, y es por eso que dieron aviso a la policía de forma inmediata, cuando se hizo presente, para ver cómo estaban los hermanitos de 8 y 4 años. Gracias. 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 Gracias.